¿Qué es la Asociación Española de la Carretera? Es una entidad que lleva 73 años trabajando con una motivación fundamental, defender y promover las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden para todos los ciudadanos. Hoy, más que nunca, y muy especialmente por lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, conviene recordar que la carretera es un servicio público esencial de movilidad y para la accesibilidad del territorio, imprescindible en el suministro de bienes y la prestación de servicios de primera necesidad, alimentación, sanitarios, logísticos, educación, etc. Un servicio abierto y operativo, 24 horas al día, todos y cada uno de los días del año. En este contexto, las actividades que desarrolla la Asociación desde su compromiso social se orientan a la búsqueda constante de soluciones a los problemas que aquejan a la red de carreteras, tratando de dar respuesta a las necesidades de las personas, de la sociedad y de la economía de nuestro país. Y la conservación viaria, como no puede ser de otra manera, es una prioridad esencial. Por ello, una vez más, me van a permitir que les demos a conocer el estudio que es ya habitual en estos encuentros. El informe sobre el estado de conservación de la red viaria en su edición 2021-2022, que hoy presentamos. Constituye uno de los estudios insignia de la Asociación, ya que es la única investigación independiente de este alcance que se lleva a cabo en nuestras vías, y cuyos resultados se ponen a disposición de los gestores políticos y técnicos, la opinión pública y los medios de comunicación. Con una finalidad completamente acorde con nuestro lema fundacional, mejores carreteras para un mundo mejor. Y hoy también, mejores carreteras para una movilidad más segura, inteligente y sostenible. El presente informe sobre necesidades de inversión en conservación parte de un trabajo de campo a pie de carretera realizado durante el verano del año 2021. La inspección ha sido desarrollada por evaluadores debidamente cualificados, estudiantes de ingeniería de últimos cursos, quienes han recogido 400.000 datos de 3.000 tramos de carreteras, repartidos de manera aleatoria por todo el país, tanto en la red del Estado como de las redes de titularidad autonómica y de las diputaciones forales. Estos datos que nos permiten obtener indicadores de Estado desde el año 1985, nos permiten estimar los déficits de inversión que acumula la conservación diaria. Y hacen referencia, como no podía ser de otra manera, a los siguientes apartados. Los firmes o pavimentos, la señalización vertical de código, la señalización horizontal o marcas viales, las barreras metálicas de seguridad y los elementos de balizamiento. Antes de la presentación de los resultados del informe, me gustaría realizar algunas puntualizaciones que considero interesantes para tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos en este año. La primera de ellas hace referencia al aumento de los precios de las materias primas al que asistimos con preocupación desde hace tiempo. Una escalada que inquieta al sector privado y al sector público, y cuya solución no es en absoluto sencilla. El estudio que hoy presentamos no puede ser ajeno a esta situación, y por ello les adelanto que las necesidades de inversión que van a escuchar son elevadas. ¿Por qué? Porque para ser honestos y realistas se ha considerado necesario evaluar a precios de hoy el coste de las operaciones necesarias. La segunda hace referencia a los cambios en la intensidad de tráfico habida en los últimos años derivados de la pandemia del COVID. El estudio acusa la reducción sin precedentes de la movilidad que se produjo en el año 2020 y que afectó también en menor medida al año 2021. Esta disminución se tradujo indudablemente en un menor impacto del tráfico en los pavimentos en relación con un bienio normal. Con estas dos puntualizaciones sobre la mesa, doy paso a continuación a Jacobo Díaz, que se encuentra a mi izquierda, director general de la Asociación Española de la Carretera, que va a exponer algunas valoraciones adicionales. Muchas gracias. Jacobo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Un placer tenerles de nuevo con nosotros, aunque sea de manera virtual, principalmente en esta campaña. Permítanme hacerles dos o tres consideraciones y poner alguna cifra a la información que acaba de mostrar el presidente. La primera consideración tiene que ver con las características del modelo de inspección visual que desarrolla la Asociación Española de la Carretera. La Asociación Española de la Carretera desarrolla un trabajo de inspección visual, lo que quiere decir que evalúa deterioros que se encuentran físicamente en el firme o en el equipamiento de las carreteras. No tenemos ninguna información de las capas inferiores. Son incapaces de valorar lo que está pasando en las sucesivas capas que componen un pavimento de una carretera. Repito, investigamos exclusivamente características superficiales. Y eso tiene unas limitaciones que pueden verse grabadas en un escenario en el que estamos de deterioros que han dejado de ser superficiales para empezar a ser deterioros más bien estructurales. Todos saben que el principal enemigo de los pavimentos es el agua y nosotros no podemos con la vista evaluar lo que está pasando con el agua en esas capas inferiores de nuestros pavimentos. La segunda consideración es que cuando tenemos un deterioro muy grave, permítanme que le ponga un ejemplo, en una pared con mil rayas, evaluar mil cien rayas puede no parecer representativo. En una pared con dos rayas, una tercera raya, una grieta, puede ser muy representativo. Lamentablemente, las carreteras españolas están en el entorno de los deficientes o muy deficientes y, por tanto, la sensibilidad de la inspección visual pierde algo de sensibilidad. Somos plenamente conscientes de ello y por eso lo queremos poner encima de la mesa. La consecuencia de todo ello es que las estimaciones económicas que ahora vamos a presentar resultan conservadoras. Desconocemos lo que está pasando debajo, nos movemos en un entorno de deterioros graves y, por tanto, las estimaciones, lo que dice en nuestro estudio es lo que supone reponer lo que vemos y nos tememos que reponer lo que vemos no es suficiente para compensar los deterioros que están teniendo nuestras carreteras. Esta gráfica es un poco explicativa de lo que está ocurriendo. En ese gráfico ven un periodo, esa línea azul marca una carretera que podía estar en un escenario bueno y que, al llegar a un escenario regular, recibe un trabajo de conservación preventivo y, de la misma manera, a los X años ocurre la misma secuencia, como digo, en la gráfica de color azul. Sin embargo, el escenario en el que estamos trabajando en las carreteras españolas se asemeja bastante más a la gráfica roja. Las carreteras, razonablemente, solo al principio de nuestras inspecciones, estaban cerca de los escenarios buenos, enseguida entraron en los regulares y nos empezamos a mover en esa franja naranja y roja de los malos y muy malos. Lo que están haciendo las administraciones de carreteras españolas, probablemente sometidas a estreses económicos fuera de los racionales, dejar caer este tipo de estructuras de pavimentos de firmes para hacer una reconstrucción prácticamente total en el periodo que toque. La mala noticia es que los tratamientos preventivos son acotados económicamente. Los tratamientos correctivos tienen un importe muchísimo más elevado. La segunda consideración tiene que ver con la evolución que están teniendo los indicadores que presentamos hoy desde hace muchos años. Me he remitido a la foto del siglo presente, donde, como ven, partíamos de un escenario del entorno de los 240 puntos. La raya roja representa la evolución de las redes de carreteras del Estado. La raya verde representa la situación de las redes de responsabilidad autonómica. En el escenario del 2017, nosotros creamos la línea de puntos que se ve representada por debajo de esos puntos. Los puntos son los resultados oficiales, la línea de puntos son las tendencias que nosotros preveíamos. En el año 2017, nosotros planteábamos ese escenario en el que planteábamos que en el entorno, entre la campaña del 2021, que hoy presentamos en el 22, y la del 2023, que presentaríamos en el 24, las carreteras entrarían en un estado muy deficiente. Lamentablemente, la gráfica de la red del Estado sigue dándonos la razón. En el ejercicio 2019, la gráfica de evolución de las redes autonómicas parecía que podía plantear un aplanamiento en su deterioro. En un rato, conoceremos cómo ha evolucionado esta situación, con el matiz al que antes aludía el presidente y que en ningún caso es menor. Lo cual es el efecto de la movilidad durante la pandemia en nuestra inspección. Como sabéis, evaluamos en los meses de verano del ejercicio 2020. Sí, 2021, perdón. 2021, el verano del 2021. Con lo cual, el efecto de un año de bajada de movilidad mantenida es importante. Durante el ejercicio, si me pones la siguiente gráfica, Elena, durante el ejercicio, la última, 2020 se produjeron 132 millones de movimientos no realizados de largo recorrido. 132 millones de movimientos es prácticamente la cuarta parte de todos los movimientos del año. Es una movilidad de largo recorrido enormemente representativa. Descensos medios de movilidad con entornos del 30%, con picos de hasta el 90% en algunos periodos del año. Descensos en la movilidad de las autopistas de peaje por encima del 40% y descensos que durante el ejercicio 2021 ni siquiera fueron recuperados, detectándose estabilizaciones por debajo del 20% de la movilidad con respecto a un escenario natural. Esta es la foto en la que nos encontramos. Estas son los condicionantes que han pesado sobre los resultados que hoy presentamos. Y estas son las conclusiones que ahora veréis. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Jacobo. Quiero dar la palabra ahora a la subdirectora general técnica de la asociación, Elena de la Peña, que les va a presentar las claves del estudio que revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras diarias españolas. Un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros y que a partir del año 2009 sufre una más que significativa reducción de inversiones. Elena, tienes la palabra. Manejamos del entorno de 400.000 datos a través de este trabajo de campo que hemos realizado en el verano del año 2021. Y en realidad es un muestreo. Se trata de tramos de carreteras que nosotros distribuimos a lo largo de todas las carreteras de titularidad estatal y de comunidades autónomas y diputaciones forales a lo largo de todo el territorio. O sea, es un muestreo que nos garantiza una representatividad estadística muy elevada para obtener esos indicadores del estado de conservación de nuestras carreteras en esos capítulos de pavimento, señalización vertical, señalización horizontal, barreras de seguridad y elementos de balizamiento y obtener como resultado de esas evoluciones una serie estadística, una serie temporal que se remonta al año 1985 y les presentaremos los datos de los últimos años. Y luego también unas necesidades de inversión que, como ya les adelantaba nuestro presidente, pues desde luego son impactantes. Estamos en una situación con una escalada de los precios que, desde luego, afecta de manera muy significativa también a las obras y no podemos ser ajenos desde la Asociación Española de la Carretera a esta situación. Bien, como les decía también, el trabajo de campo se realizó en el verano del año 2021. Somos muy cuidadosos con la toma de los datos, con la formación de las personas que nos ayudan a recopilar toda esta información y con un control de calidad muy exhaustivo que nos lleva muchísimo tiempo, pero con ello tenemos la garantía de que los resultados que hoy les presentamos aquí son resultados fiables y que corresponden a un trabajo con una base científica que se remonta muchos años atrás y que tienen total garantía. Muy bien, como les decía, los resultados seguramente no les van a impactar desde el punto de vista de las inversiones. Bien, pasamos al primer capítulo que hace referencia al estado del pavimento y en el estado del pavimento me permiten que haga una pequeña reflexión sobre el tipo de datos que nosotros recogemos. Estamos valorando cuál es el estado de conservación, pues tanto de los carriles como de los arcenes, tanto de las autovías, vías de gran capacidad de nuestro país como de las carreteras convencionales y valoramos la existencia de roderas, la existencia de grietas en las rodadas, desintegraciones, grietas longitudinales, transversales, bacheos, todo tipo de deterioros que se pueden encontrar en nuestras carreteras y que por desgracia encontramos mucho más de lo que nos gustaría cuando hacemos este trabajo de campo. Bien, pasamos a ver esta primera evolución que se remonta al año 2001. Si quiero llamar la atención sobre la escala, porque es un poquito particular y lo pueden ver en la tablita que figura en la esquina superior derecha, valoramos una escala del 0 al 400 en el que el 400 sería una situación óptima de una carretera y el 0 sería una situación pésima. Pues bueno, sí que quiero llamar también la atención sobre ese dato del año 2001 en el que pueden ver la tendencia de la red de carreteras del estado que figura en rojo en la gráfica a partir de un valor aceptable, una situación de 238 en esa escala del 0 al 400 y vemos esa tendencia claramente descendiente que se está produciendo durante los últimos ya 21 o 22 años. Y bueno, es una situación que desde luego nos preocupa y que mantiene pendientes muy elevadas de reducción. Es cierto que hay un cierto suavizado en la pendiente de los últimos dos años que bueno, pues explicamos por motivos a los que ya han aludido tanto nuestro presidente como nuestro director general relacionados con el descenso de la movilidad en los últimos dos años. Y bien, también la red de carreteras autonómicas de diputaciones forales pues desde luego también es una red fundamental para la movilidad en nuestro país y podemos ver también que viene de niveles muy positivos en el año 2001. Permítanme también que haga un zoom sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años tomando como escala el 2011 como punto de origen y pueden ver en esta gráfica, por verlo un poquito más claro, esa referencia de la situación en la que estábamos en el 2001 que lo hemos situado como una línea horizontal, ese valor de la red de carreteras del Estado de 238, referencia a 2001 y vemos cómo se ve esa tendencia descendente, esa distancia que va aumentando respecto a esta situación óptima que encontrábamos al inicio de este siglo. Una situación que es parecida a la que se puede encontrar en la red autonómica a la que ven en color azul. Continuamos. Sí que llevamos también algunos años cuando presentamos este estudio proporcionando a la sociedad a través de los medios de comunicación un indicador territorial de cómo están las carreteras. No tenemos interés en poner un dedo sobre la titularidad estatal o autonómica sino dar un indicador de cómo está el territorio porque lo que realmente le importa al ciudadano es cómo están las carreteras por las que circulan, independientemente de la titularidad. Entonces, este indicador territorial al que habéis referencia a lo largo de la presentación en los próximos minutos es una media ponderada entre el valor que obtenemos para la red del Estado en un determinado territorio y el valor que obtenemos para la red autonómica. Entonces, bueno, pueden ver en esta gráfica que tenemos una media nacional que disminuye respecto al año pasado, es decir, empeora y se sitúa en el interno del 128 y cómo están ordenados los diferentes territorios de mayor a menor. Entonces, vemos una situación muy positiva, por ejemplo, el País Vasco aproximándose a una situación aceptable que sería el 200 y con una mejora muy significativa respecto al año pasado, las diputaciones forales del País Vasco y, bueno, vemos otro tipo de territorios que están descendiendo y, bueno, situaciones más llamativas. También quiero llamar su atención en esta siguiente gráfica a un orden un poquito diferente en el que queremos poner de manifiesto cuáles son las comunidades autónomas, los territorios que están empeorando en ese indicador territorial, repito, media ponderada entre la situación de la red del Estado y la red autonómica, territorios que empeoran, pues Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, Murcia, Cantabria, Aragón. Muchos territorios en una cierta estabilización y también la buena noticia es que tenemos algunos territorios que mejoran, como los que ya hemos mencionado, las diputaciones forales del País Vasco y también Navarra. Bien, continuamos con otro capítulo importante, la señalización vertical. Recordamos que la señalización vertical que se valora en esta inspección visual es la señalización de código, no se valoran paneles direccionales, que también nos darían una fuente de información importante, pero creemos que es fundamental focalizar la inspección en este elemento que nos proporciona cómo nos debemos comportar en la carretera y que es fundamental para percibir como usuarios esa información. La señalización es importante durante el día, pero es casi fundamental durante la noche y bajo condiciones climáticas adversas. Y muchas veces, pues el estado de conservación de una señal hace que se vea muy bien durante el día, pero que durante la noche sea prácticamente imperceptible, que no se pueda recibir bien esa información. También una reflexión que tenía que haber hecho hace un minuto, estamos valorando a partir de ahora en el equipamiento una escala del 0 al 10, muy similar a las notas del colegio, en la que el 0 es lo peor y el 10 sería lo mejor. Entonces, bueno, vemos aquí de una manera muy clara que la red de carreteras del estado está aprobada por los pelos y la red autonómica que mejora sensiblemente, bueno, de una manera no demasiado elevada, pero sí que tiene una tendencia a un poco de mejora, pero todavía se sitúa en una situación de suspenso. En nuestro muestreo estima que tenemos que reponer del orden de 360.000 señales, tanto en la red del estado como en la red autonómica, y que tenemos del entorno de un 65% de esas señales que están fuera de esa fecha de caducidad. Es un dato que también es importante tener en cuenta. Bueno, volvemos a ese indicador territorial, esa media ponderada entre los valores del estado y la red autonómica. Pueden ver cómo se sitúa la media nacional, un poquito mejor que el año en la campaña que presentábamos hace dos años, y vemos territorios como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, que están en una situación de aprobado, y otros territorios que ya están por debajo del 5, sin llegar a situaciones dramáticas, por decirlo de alguna manera, pero sí que, bueno, pues con un esfuerzo de inversión necesario que esperamos que se acometa lo más pronto posible. Bien, continuamos con la señalización horizontal, otro elemento también fundamental para delimitar los carriles y para proporcionarnos información de cómo debemos comportarnos al conducir, y, bueno, pues también importante en todas las circunstancias, pero de manera muy significativa también por la noche o bajo condiciones climáticas adversas. En nuestra inspección visual lo que valoramos es ese nivel de desgaste que pueda tener la señalización, los agritamientos, la pérdida de material, incluso desde una perspectiva visual, pues valorar la presencia de esas microsferas reflectantes que nos permiten luego ver bien esa señalización durante la noche. Pues bien, la verdad es que es uno de los elementos que ya en la campaña que presentábamos hace dos años presentaba un relativamente buen estado de conservación y, bueno, pues asistimos a una mejora considerable del entorno de un punto, en el caso de la red del estado un poquito menos y en el caso de la red autonómica un poquito más, pero, bueno, sí que vemos una tendencia de mejora que hace referencia a un esfuerzo inversor en este capítulo que la verdad es que sería deseable que siguiera en el resto de los capítulos siguiera una tendencia también parecida. Eso no quiere decir que no haya que dejar de invertir en señalización horizontal, sino que hay que continuar con este planteamiento porque al final los resultados se pueden ver. Bien, volvemos otra vez a ese indicador territorial y vemos cómo la mayor parte de los territorios se sitúan en una situación favorable. Así que permítanme hacer también una reflexión acerca de la calibración que en su momento realizamos entre la inspección visual y la inspección por medios mecanizados para la valoración de la retroreflexión en el caso de la señalización horizontal que nos permite estar más seguros de la fiabilidad de los datos que tomamos. Bien, continuamos con las barreras de seguridad. Es un elemento también importantísimo. No podemos olvidar que en torno del 35 o 40% de la siniestralidad en España es siniestralidad por salida de vía, vehículo que pierde el control por las causas que sean y se sale de la vía. Las barreras de seguridad son elementos que se instalan para reducir las consecuencias de esos accidentes y, bueno, hoy en día además tenemos tecnología y productos suficientes para poder tener en cuenta las necesidades de usuarios especiales como pueden ser los motociclistas. Lo que valoramos en esta inspección visual es el estado de conservación de las barreras que están instaladas. Otro tema sería la necesidad que podíamos tener de más barrera o de menos barrera, pero valoramos el estado de conservación de lo que tenemos. Valoramos que la altura sea la adecuada, que las uniones estén bien, que no haya impactos de formaciones, que muchas veces se puede tardar más en reponer esas barreras. Bien, vemos también que aunque no hay una tendencia de empeoramiento, pues tampoco hay una clara tendencia de mejora. También nos parece, en cierto modo, preocupante que estemos por debajo de ese 5, que sería deseable que esa tendencia mejorara y que, de hecho, en algún momento de las inspecciones visuales, pueden ver la referencia del año 2011, pues sí que estaban en una situación sensiblemente mejor. Bien, ese indicador territorial les vuelve a poner sobre la mesa cómo están otros territorios respecto a la situación de la media nacional y, bueno, pues destaca una vez más positivamente el País Vasco. Queremos también poner sobre la mesa las situaciones positivas, también Cataluña, Navarra y, bueno, pues otros territorios que ya se sitúan por debajo del 5. Otro elemento importante, y ya es el último, los elementos de balizamiento, ¿no? Son elementos que nos proporcionan información adicional sobre lo que vamos a encontrar en las carreteras y que, desde luego, son también, una vez más, muy útiles bajo cualquier circunstancia, pero muy especialmente también durante la noche por su capacidad retroreflectante en situaciones de niebla o en situaciones de lluvia. Y bien, es un elemento que, tradicionalmente, en la inspección visual, pues suele salir muy bien valorado. Pueden ver en esta gráfica que siempre se ha situado por encima de 5 y, bueno, pues vemos que se manifiesta esa tendencia que ya veíamos de la campaña anterior, pues en el caso de la red del Estado continúa mejorando y en el caso de la red autonómica había tenido, pues, una pequeña bajada, pero se mantiene en niveles buenos y creemos que también es una noticia positiva que queríamos compartir con ustedes hoy. El indicador territorial y, bueno, la verdad es que, pues ver a todos los territorios por encima del 5 y algunas puntuaciones muy positivas, como el caso de Cantabria, Cataluña, La Rioja, pues, pues, desde luego, es una situación positiva, como les decía. Bien, pasamos al capítulo de las necesidades de inversión y, desde luego, bueno, ya hemos mencionado el fuerte impacto que la subida de los precios de las materias primas está teniendo, pues, en todas las obras y, desde luego, pues, la inspección visual no puede ser ajena a esto. Y los importes, las necesidades de inversión que les presentamos en esta tabla, pues, desde luego, son muy significativas y las comparamos con otros datos que podíamos estar dando hace dos o cuatro años, ¿no? Tenemos un total de déficit de inversión en conservación que se aproxima a los 10.000 millones de euros, ¿no? Hemos querido ser honestos, ya lo comentaba el presidente, y darles esa información con los precios de hoy, lo que costaría hoy hacer esas operaciones, ¿no? Nos parecía que era importante poner sobre la mesa este número. Y, bueno, pueden ver que hay una cifra, un déficit acumulado en la red de carreteras del Estado del entorno de los 3.260 millones de euros, con una parte muy importante de una representatividad del entorno del 95% de los firmes. Eso no quiere decir que no haya que invertir en señalización horizontal, vertical, balizamiento y barreras, pero sí que es verdad que las inversiones, el mayor volumen de inversiones lo demandan los pavimentos, en la red del Estado más de 3 millones de euros, el equipamiento 177 millones de euros, y en el caso de las redes autonómicas, pues, pueden ver los datos, ¿no? Superan los 6.600 millones de euros, y los firmes, pues, se llevan 95% de las necesidades de inversión, y, bueno, pueden ver también ya en las columnas ese dato muy significativo de una necesidad de inversión en firme de 9.456 millones de euros y, en equipamiento, 462 millones de euros. Repito que la cifra global se acerca a los 10.000 millones de euros. Desde luego, son cifras muy significativas. Y en esta gráfica, en la que tampoco, en esta tabla, perdón, tampoco me quiero parar mucho en ella, pero pueden ver el déficit acumulado en equipamiento, esas necesidades de inversión. Recordemos que teníamos que reponer más de 300.000 señales. Me he mencionado que habría que pintar más de 20.000 kilómetros de carreteras, que también lo tenemos en la información que está disponible en la nota de prensa, barreras de seguridad, y, bueno, llegamos a esos valores globales de 462 millones de euros que he mencionado anteriormente, y que hemos incluido también aquí una valoración de euros por kilómetro. Y en esta siguiente diapositiva, pues, pueden ver también territorializado en cada uno de los territorios las inversiones en firmes, tanto globales, como de euros por kilómetro, y las globales, ¿no? Esa referencia que hacíamos próxima a los 10.000 millones de euros, que desde luego se nos va a quedar grabada a fuego para los próximos años, y esperemos que, bueno, pues, que dentro de dos años podamos dar otras cifras y otra situación, pues, más esperanzadora, ¿no? Sí que es cierto que ha habido… Hay noticias en positivo, pero desde luego asistimos a un deterioro importante en nuestras carreteras y no podemos dejar de compartirlo con ustedes. Y bien, comentaba nuestro director general en su intervención cuál era esa proyección que habíamos hecho en el año 2017-18, en el año 2019-20, acerca de cómo creíamos que iba a evolucionar la red de carreteras del Estado y la red autonómica en esa línea de tendencia que nos permite, pues, pues, esta serie que tenemos aquí, pueden ver desde el año 2001, pero que está disponible desde mucho tiempo atrás. Y, bueno, vemos que con este suavizado de las pendientes que se ha producido, pues, en parte por el esfuerzo inversor que se ha realizado en alguna comunidad muy concreta, pero también por esa reducción del impacto del tráfico, pues, bueno, nos permite un poco aplanar esas líneas de tendencia, pero sí que queremos volver a poner el acento en cómo nos metemos peligrosamente en esa línea roja, en esa franja roja por debajo del 100, que hace referencia a una situación muy deficiente. Volvemos a tener la esperanza de que dentro de dos años, pues, la situación sea mejor que la que presentamos hoy. Y eso sería todo, presidente. Pues ya lo han escuchado. Casi 10.000 millones de euros serían necesarios para poner nuestra red en lo que podíamos denominar en buen estado de revista o en buen estado de conservación hoy, superando con creces el déficit que arrastramos desde hace más de una década. Sí quiero darles a ustedes una información adicional, y es que, como novedad, esta vez, y con los datos que les hemos presentado, y a los que ha hecho referencias últimamente, Elena, desde la Asociación Española de la Carretera, hemos querido conciliar estas conclusiones con una iniciativa de la asociación a la que tenemos mucho afecto y mucho empeño, que es el concepto de carretera segura, verde y conectada, que en su momento presentamos al Gobierno con la intención de convertirlo en un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica dentro del contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation, y hemos utilizado para ello los indicadores obtenidos en esta auditoría del estado de conservación de nuestras carreteras para valorar cómo de cerca estamos de conseguir una red viaria que nos permita aproximarnos al deseado modelo de movilidad segura, verde y conectada. Nuestras carreteras, fruto de esta conciliación, son seguras. ¿Por qué? Porque el 70% de los tramos analizados han obtenido valoración suficiente. Pero, desde luego, tenemos margen para mejorarlas. Sin embargo, estamos lejos. Años luz nos ha parecido poner para ser muy llamativos de que sean verdes. Hemos valorado que solo el 14% de la red está en una situación favorable para permitir una movilidad verde con menos emisiones. Y en cuanto a la movilidad conectada, aspecto para el que es fundamental disponer de un firme, de un pavimento en buen estado y una buena señalización y un buen equipamiento, por lo tanto, vial, solo el 43% de la red analizada estaría en una situación adecuada. Conclusión, pues que nos queda, en definitiva, mucho camino por recorrer para alcanzar esa utopía a día de hoy que supone la movilidad segura, verde y conectada. Y eso, seamos honestos, solo lo podemos conseguir con inversión. Quiero terminar con otro apunte muy relacionado con el bolsillo de los ciudadanos y, por tanto, ligado a nuestro compromiso social, al compromiso social de la asociación, al que hacía referencia al inicio de mi intervención. Así como las emisiones... Perdón, circular por una carretera, esta es la llamada que quiero hacer costar, circular por una carretera en mal estado aumenta el consumo de combustible, así como las emisiones, en al menos un 10%. Y estos datos no son de carácter menor en el momento que nos encontramos con una escalada de inflación sin precedentes en las últimas décadas. Bien, voy terminando y, hombre, frente a las noticias negativas que no tenemos más remedio que poner de manifiesto, también es justo acompañar otras noticias de carácter positivo que es importante compartir también con todos ustedes hoy. Y es que comunidades autónomas han mejorado su situación. Hay esfuerzos significativos en equipamiento, como ha dicho Elena, sobre todo en señalización horizontal y en balizamiento. Se están produciendo anuncios de planes extraordinarios de conservación, contratos de auscultación para conocer el estado de la red y, sobre todo, de sus puentes y sus túneles, etc. Nos tenemos que felicitar por todo ello, pero sin olvidar que la situación a la que nos enfrentamos no se arregla con pequeñas intervenciones o con parches, sino con una planificación clara y sostenida en el tiempo, recálculo de sostenida y una priorización de la inversión en conservación de nuestras carreteras. Y, en este sentido, quiero resaltar en el ámbito de las comunidades autónomas que han mejorado su situación, el salto cualitativo y cuantitativo que han experimentado las tres diputaciones forales vascas, pasando del valor deficiente a rozar el aceptable. Sin duda, pensamos, una buena parte de esta mejora se debe, como no, al refuerzo de la inversión, como venimos diciendo. Y este refuerzo de la inversión yo creo que está derivada de los fondos proporcionados por la tarifa por uso implantada en estos territorios. Y nada más, he hecho este apunte, muchas gracias y estamos a su disposición para atender las cuestiones que deseen trasladarnos. ¿Alguna pregunta? Si queréis hacer alguna pregunta, sí, tenemos a Javier Magariño, Javier, adelante. Hola, buenos días, ¿se me escucha desde? Sí, se te escucha, adelante. Perfecto, este era complicado desactivar el... Nada, gracias por la información, Javier, fue un maravilloso de cinco días, tenía un par de preguntas. Creo recordarte el último de su reportado en 2020 era de unos 7.500 millones, por tanto, es más de 2.400 millones. Y quería saber cuánto creéis que se debe a la infusión de los materiales de construcción, con la vista de que los niveles más o menos se han tenido por el paso de la pandemia y la reducción del tráfico. Eso por un lado. Y si por otro, tengo que hacer una segunda pregunta, si el debate sobre la tarifa del pago por uso, la electrificación de la carretera, los fondos europeos y demás, puede ser palanca para la altura del estado de conservación de las carreras. Si sois optimistas, gracias. Elena. Sí, bien, gracias por la pregunta. En relación a los precios, la verdad es que es complicado dar un dato, bueno, todo el que esté en el mundo de la construcción se compartirá con nosotros que la volatilidad de los precios hace que cambien casi por semanas. Bueno, nosotros pensamos en las estimaciones que hicimos, si realmente no hubiéramos asistido a este tremendo subida de los precios en el último año, pues consideramos que las inversiones hubieran sido más próximas a los 8.500 millones de euros. Entonces, bueno, pues estimamos que esa subida de los precios podría estar pues metiendo otros casi 1.500 millones de euros en esas necesidades de inversión. Entonces, bueno, en cualquier caso, ojalá esta situación se estabilizará aquí, pero creemos que con esa variación que se está produciendo casi por semanas, pues bueno, la situación puede ser mucho más grave dentro de unos meses, probablemente. Y en relación a los fondos europeos, voy a pasarle mejor la palabra a nuestro presidente. Sí, Javier, encantado de oírte y muchas gracias por tus preguntas. En relación con los fondos europeos, nuestro empeño ha sido abrir de alguna manera el camino a que los fondos europeos tuvieran un reflejo en las inversiones necesarias para conservación. Yo estoy seguro que tú conoces que la carretera no ha salido bien parada en cuanto a los fondos de conservación. Por eso nosotros hicimos tanto hincapié en el PERTE de carretera segura, verde y conectada. Porque el que esté conectada forma parte de la digitalización y por ahí podíamos abrir camino precisamente a esa aplicación de fondos. La parte de verde es abrir el camino a la transición ecológica y por lo tanto también encontrar una manera de invertir. Y en cuanto a la carretera segura también abriría camino ese PERTE al que he hecho referencia porque lo primero que hay que realizar para que una carretera sea verde y conectada es la adaptación física de la carretera en lo que hace referencia al estado de sus pavimentos y al estado de los equipamientos para que lo segundo pudiera producirse. Y en ese sentido hicimos el PERTE y lo hemos presentado al gobierno. Bueno, ahí está, lo hemos dejado, seguimos peleando y mientras tanto tú sabes que solo es una manera de seguir invirtiendo si no entienden que los fondos europeos encajan en subvenir la problemática de la conservación diaria y no hay otra más que los presupuestos generales del Estado, los fondos europeos a los que tú has hecho referencia, bueno, que no han sido afortunados, los sistemas de tarificación por uso y las estrategias de colaboración público-privada. Y no hay otro camino. Nosotros no entramos en, como sabes, en los modos o en los sistemas de implantación de una tarificación por uso. Lo que sí hemos hecho hincapié siempre, siempre, y es que la carretera es un servicio público esencial. Y como otros servicios públicos esenciales, el que exista una tarificación por su uso no es un disparate, sino una necesidad, si queremos, unas carreteras en estado de conservación adecuada. E insisto, estado de conservación que revierte en una disminución no menor del consumo de combustibles y de la emisión de CO2 a la atmósfera. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Javier Mesones, adelante, Javier. No sé si esa bifra es suficiente para variar el incremento del método? ¿Cuál es la fuerza que sería necesaria? Javier, gracias por tu intervención y por tu pregunta. Claro que hemos valorado positivamente. Hablas del presupuesto del Ministerio de Transportes, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo que hemos alabado en el sentido de dedicar más inversión a la conservación que a la infraestructura nueva. Y lo hemos valorado en positivo, como no podía ser de otra manera. No obstante, nosotros en otros estudios hemos valorado qué inversión sería necesario emplear en diez años para poner la red en estado de revista, como he dicho. Y Jacobo me ayudará en esto, pero me parece que estábamos en un orden de alrededor de una inversión que fluctuaba entre los 1.600 y los 1.800 millones al año, con un esfuerzo permanente en diez años. Por supuesto, teniendo en cuenta los precios de los materiales en cada año. Y esta es la cifra que entendemos que sería razonable y, desde luego, valorando que esa sensibilidad que ha empezado con el presupuesto del 2022, desde luego sea permanente, no se interrumpa y crezca a los niveles que te digo, Javier. Gracias. 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 Gracias.